La vida está llena de paradigmas y muchas veces no nos atrevemos a cuestionarlos. Pensamos que hay un orden para todo y no se debe cambiar. Por ejemplo, ¿quién nos dijo que la entrada se sirve antes del plato fuerte? ¿O que la belleza debe seguir un estándar? ¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿O que las mujeres deben quedarse en casa cuidando a los niños? ¿Que trabajar 40 años en un mismo lugar es sinónimo de progreso? ¿O que para triunfar, primero hay que estudiar y después trabajar? Nos dijeron que si algo funciona, lo dejemos igual. Cuando en realidad siempre hay oportunidad para mejorar. ¿Que la educación no puede cambiar? ¿O que para empezar a estudiar, debes esperar a enero? Ha llegado un momento de hacer las cosas de manera diferente. De desafiar lo establecido y contribuir con la sociedad. El futuro te espera en la universidad que lo tiene todo. Somos la Universidad Panamericana. Aquí si tú quieres, puedes.